Bueno, mi vocación nació cuando yo tenía la inquietud de hacer la carrera o prepararme para ser maestro, como que eso lo tenía muy metido, de tratar de trabajar con las personas, de enseñar, y entonces cuando yo, se me ocurrió precisamente a este catequista, en el trabajo, porque trabajábamos juntos en una imprenta, decirle que quería estudiar la normal, dijo, o sea que quiere ser maestro, le dije, sí, me gustaría mucho ser maestro, y si no has pensado en ser maestro de la palabra de Dios, le dije, o sea que, algo así como padre, le dije yo, dijo, sí, como sacerdote, le dije, nunca lo he pensado, ni a misa voy, le dije, nunca he ido a misa, me acuerdo en mi primera comunión, pero hace muchos años, y no voy a misa, ni conozco cómo es un padre, entonces no, no lo he pensado, dijo, ah, bueno, pues si quieres pensarlo, yo te puedo decir que va a haber un encuentro, un retiro, me dijo, en Guadalajara, y con los misioneros del Espíritu Santo, y ahí me invitó a participar, y ahí empezó mi inquietud, y con mucho gusto decidí, pues continuar, estudié la prepa con los misioneros del Espíritu Santo, y ahí nació, pero así nació la inquietud vocacional, porque yo me respondía, bueno, es verdad, pero sí me gustaría casarme, porque pues es lo que estaba viendo en aquel entonces, pero dije, bueno, y por qué si tengo que casarme, por qué no ser sacerdote, y así empezó, por qué no ser sacerdote.